buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de cápsulas herenciales dosis doble allá por allá por el norte está augusto pinó por acá por el caribe está fernando nava una breve comentario cápsulas herenciales es un programa que arrancó con la idea de ayudar a los emigrantes latinos mayormente a recibir información que los pudiera ayudar a crecer como negocio como empresarios y como persona y ese programa de radio vaya tres años pero gracias a gusto ahora estamos también en un podcast y ahora tenemos esta nueva iteración llamada cápsulas herenciales dosis doble pero si nos buscan por internet nos pueden conseguir en facebook o instagram o linkedin como cápsulas herenciales ahí también tenemos el youtube bienvenido a gusto gracias y este es un episodio especial normalmente cápsulas herenciales se graba en vivo todos los jueves a las ocho y media de la noche hora del este y vamos a grabar igual este jueves simplemente cuando discutíamos el temario del jueves salió el tema de este episodio y decidimos grabar un episodio especial entonces el día de hoy vamos a hablar de qué pasa cuando el éxito sabe a fracaso y como coach una de las cosas que me sucede muchas veces que me encuentro clientes que desde el punto de vista externo son gente exitosa son gente que tiene buenos puestos son gente que tiene buenos trabajos pero desde el punto de vista interno son completamente miserables son gente que no está feliz son gente que sufre en el día a día y que a pesar de todo ese éxito que es viven viven una vida realmente de fracaso y a esa gente es pues con la gente que yo vengo a ayudar y que vengo a tratar de cambiar y de darle las herramientas de cómo crear un futuro mejor yo cuento mi propia historia yo fui a estudiar en la universidad de abogado tuve la gran fortuna de trabajar para un escritorio increíble como pasarte y como abogado y tuve al mismo tiempo la gran suerte y la gran visión de entender que yo no era abogado pensaba a pensar aprendí a resolver problemas aprendí muchas cosas pero yo no era abogado no me interesaba para nada el derecho me interesaba la parte de lectura pero porque me encanta leer entonces yo era un excelente pasante porque yo era el único que era dispuesto a pasar horas leyendo de literatura jurídica italiana que nadie más iba a leer pero la parte práctica nunca me interesó entonces cuando yo decidí retirarme de ser amo joven acaba terminó mi carrera y la gente no vi los abogados que me guiaban me decían no te vayas tú vas a ser puede ser un abogado y fue la primera vez que yo usé esta terminología mucho antes de saber lo que era un coach y todo lo demás yo le explicaba esa gente le decía lo que tú no entiendes es que yo puedo ser un abogado pero lo único que voy a lograr obtener es aunque inclusive con el éxito un sabor de fracaso no tiene nada para mí eso me recuerdo una alegoría que yo usaba con algunos clientes en el área de de gerencia de impresión de servicio impresión donde el traje más el traje armán y más caro de tres piezas si no es tu talla no te queda bien y quizás ese es el uno de las de los asuntos tú tú tuviste la sabiduría para entender este traje que todo el mundo al que todo el mundo le encanta no es mi talla pero eso tiene un componente de digamos de awareness de autoconocimiento de que tú no te cajas como a ti mismo muy alto y tengo curiosidad si tuviste estos casos más así si llegaste a conocer casos así más en venezuela antes de mudarte más en eeuu después de muerte mira he tenido la suerte de trabajar con esos casos mi primer caso como te digo fue el mío pero a raíz de eso he tenido el chance de trabajar con clientes aquí en eeuu y gracias al internet en realidad en muchas partes del mundo donde he tenido la oportunidad de darle las herramientas a esa gente para lograrlo de hecho yo tengo un caso muy curioso de un abogado europeo gay una persona que yo conocía de venezuela aunque él se fue a europa hizo su equivalencia para ser abogado europeo aunque él estaba viendo bien económicamente bien de carrera era miserable y él me escuchó hablar de este tópico me llamó y me contrató como coach trabajamos y eventualmente su decisión fue volver a estudiar derecho aunque pero en eeuu que y volvió de cero volvió a estudiar derecho por tercera vez en su vida para poder ser abogado en eeuu y hoy en día es un abogado de éxito feliz su problema nunca fue el derecho porque su problema era que la cultura europea no le gustaba y no lograba encajar y no lograba conseguir un sitio entonces a pesar de que profesionalmente era exitoso el resto de su vida era un desastre y así como eso he tenido el chance de trabajar con gente que nada que ver con 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 derechos he tenido el chance de ayudar gente a crear empresas como es el tópico de esta semana con más de 40 yo tengo un cliente o tu cliente ya ya lo lo gradué ok que cuando él llegó a mí tenía 65 años estaba retirado ok y él cuando estábamos hablando me dice que yo no estoy retirado ya que voy a hacer y hubo que pasar por esa barrera claro pero una vez que pasamos la barrera y él entendió la barrera entonces empezamos a estudiar a qué convertirlo y hoy en día tiene una compañía volvió a trabajar se divierte y ok y su compañía una compañía de viaje que a él le gustaba jugar golf entonces lo que él hizo fue que se buscó una con una sociedad con una compañía es una agencia turística y organiza viajes de golf genial entonces vas a viajar a jugar golf con él y es es sumamente divertido porque él organiza los viajes en base a los campos de golf y todo el viaje va en torno a jugar gol y ha viajado ahora por el mundo como él dice ahora viajo por el mundo gratis ok que no es verdad trabaja pero una de las cosas importantes cuando tú logras entender esto es poder cambiar esa actitud de trabajo por y él dice yo fui miserable como contador hasta que me retiré a los 65 y no veía el momento de poderme retirar y en cambio nunca se me ocurrió hacer algo como esto y yendo a todos los estudios que hay acerca de digamos de él de cómo es la vida después de los 65 los 70 en la edad más mayor una de las cosas más peligrosas que hay en el mundo jubilarse entonces eso que tú hiciste no solamente es como reinvertarse es que eso le da años de vida así de crudo no sólo por supuesto en cantidad pero es que también en calidad ahora es curioso lo que cuando hablamos de eso el éxito lo que tú estás diciendo me recuerda un poco la premisa de un libro que se llama psycho cybernetics es un libro viejo creo que de los 70 que lo escribió un cirujano plástico si mal no recuerdo tengo la historia en la cabeza pero el libro era porque él había operado varias personas les había hecho los cambios que ellos querían ver y aún después de los cambios la gente no los veía es decir si un hombre o una mujer dijo no quiero que me pongan las nariz así y él se la ponía de esa manera después de la operación la persona todavía no sentía no veía el cambio por varios por semanas y hasta meses porque tenía un mapa en su mente de cómo se debía ver y con el éxito creo que eso es uno de los elementos que puede ocurrir qué eres exitoso y no te das cuenta porque a lo mejor estás viéndolo con el lente equivocado y ahí el riesgo no como es como sabes que como en tu caso y en los casos que esto ha ayudado que la persona sencillamente no está haciendo aquello que lo hace sentir vivo o cuando es que la persona está haciendo algo le está yendo muy bien y no se da cuenta de que de que le está que está teniendo éxito en alguna medida o si no tienes o si no te das cuenta quiere decir que nuestro éxito que no es el éxito que uno de los grandes problemas es cómo defines el éxito y cuán cerca del corazón tienes esa definición de éxito el éxito tendemos a medirlo desde el aspecto material porque es como nos han entrenado es como nos han entrenado las compañías de mercadeo aunque pero estadísticamente está establecido que después de cierta cantidad de dinero no hay ninguna influencia en la felicidad si hay un número pero una vez que produce x que y ese x obviamente varía de persona en persona pero una vez que llegas a x x está en 10 a lo mismo pero ese es el número que la gente pierde que número uno porque la gente no lo conoce y número dos porque la gente no piensa en realmente que es lo que quiere porque el punto de rendimiento decreciente correcto claro claro o sea sí porque es un problema de una vez que tú tienes cubiertas ciertas necesidades a lo mismo y y el otro de los riesgos es que si estás persiguiendo un éxito que fue puesto por otro lo que yo llamo las metas ajenas si la meta es ajena por más que lo que la logres no vas a sentir esa realización correcto solo vas a sentir que pasó el tiempo y que le has dedicado tiempo y energía a darle por este camino que todos te dijeron que era muy bueno pero no era el que tú escogiste es correcto y es uno de los grandes problemas tuve gente increíblemente exitosa desde el punto de vista financiero los ven puestos increíblemente pero son gente totalmente infeliz y bueno hay una película de into the wild que termina con el muchacho el protagonista termina pasa toda la película queriendo ir a alaska para vivir solo tiene una oportunidad tras otra de pertenecer a una comunidad a otra gente que lo quiere pero él no él quiere ir a alaska a vivir solo y eventualmente llega alaska a vivir solo y se come una mata que es venenosa se intoxica no tiene fuerza para volver a llegar y se muere y él escribe en su libro happiness only true when shared la felicidad solamente es real cuando es compartida en este caso que tú me mencionas de gente que tiene evidentemente un éxito financiero muy alto si aún así hay un componente digamos de sentir que algo no está bien es probable que en algún momento hizo un trade un intercambio de relaciones por dinero es correcto pero todos lo hacemos todos y no hay problema en hacerlo el problema está cuando dejas de perseguir ese sueño por ejemplo tú me hubieras preguntado a mí a los 16 años tú te piensas ir de venezuela no nunca no era una posibilidad ok la gente mucha de la gente emigra nosotros hablamos en español hablamos a gente que ha emigrado que habla español la gente en general no emigra por gusto la gente emigra por necesidad hay algo que no encaja yo conozco muy poca gente que es el que desde pequeños decían yo sueño convivir en y que iban a emigrar por esa razón son realmente conozco gente pero muy son contados con una mano la gran mayoría de la gente emigró por otra necesidad ahora bien el problema es cuando tú conviertes esa necesidad y olvidas que era lo que era importante para ti por ejemplo yo tengo un cliente que trabajo de vuelta cliente graduado ok que sucedió tenía un puesto realmente bueno pero lo que él quería era trabajar en tenemos una visitante allá en el show ella puede cantar al mediodía podemos tener un intermedio en el medio término pero era una persona pero su objetivo era trabajar con compañías sin fines de lucro ok y nunca lo logró porque siempre pensó que le iba a dar más tiempo y le dio un infarto nunca lo hizo entonces es la parte importante de pensar esto ¿no? sí puede esperar a que tenga 65 70 retirarte pero cuando tú escuchas y lees los libros y la estadística de esos momentos la gente que está en esos momentos ok no está pensando en ese éxito no pero son los momentos donde vienen los recuerdos de ese fracaso y y uno de los recuerdos más mi hermana trabajaba aquí como voluntaria en el en el hospicio con las personas que estaban ya listas para morir entonces y ella me lo confirmaba ella decía que el digamos eran nunca era oye ojalá hubiese pasado dos años más en el trabajo ojalá hubiese hecho un informe más era qué lástima que no intenté eso que yo siempre dije que quería hacer y y lo curioso es que eso casi siempre tiene un componente de llamado y no quiere decir que tengas que vivir de eso por ejemplo digamos que yo soy muy bueno en ingeniería y está bien y puedo sobrevivir y puedo vivir de eso ahora si a mí me gusta mucho dibujar y la ingeniería me deja pagar mi casa mi comida pues puedo dibujar y sentirme feliz de que estoy dibujando no necesito tener millones de seguidores ni ganar millones de dólares con mis dibujos siempre y cuando me sienta bien con que estoy dibujando es que el concepto no es un concepto económico es un concepto de no olvidar ese sueño cuando yo escribí la primera novela el objetivo a mí honestamente me daba lo mismo si alguien la leía o no la leía yo desde los 16 años que dije que quería escribir una novela no solamente eso esa es la tercera novela esa es la primera que se publicó pero eso era lo importante el éxito no era si se vendía o no se vendía el éxito era haberla publicado si después cuando tuve la suerte hay una foto que yo particularmente tengo con mucho cariño impreso en mi oficina en la cual mi primer libro de productividad está entre Stephen Covey y One Minute Manager ok si es una foto pero el éxito no estaba en el número de libros que se ha vendido el éxito estaba en haberlo escrito y yo siempre he dicho el éxito de lo que yo hago no está en la parte financiera el hecho está en cuando el cliente hace el click cuando el cliente entiende esa parte cuando yo puedo cambiarles a mejor ese tipo de cosas lo que tú dices como yo lo veo en feeling es algo así como en qué momento no me arrepiento de que estoy usando el tiempo en esto y ahí está el balance porque hablábamos de que si tú siempre va a haber un trade tú tienes que dedicar tiempo a algunas cosas para tener el tiempo para otras y está bien el asunto es que si terminas dedicando todo el tiempo entonces ya no tienes el tiempo que querías usar para esto y cuando tú lo mencionaste el ejemplo que me vino a la mente es un ejemplo personal mío también yo estaba en un momento en Maracaibo una de las cosas que yo hice fue trabajar en marketing político y yo trabajé con la gobernación y con la gobernación y con la alcaldía de San Francisco que es la ciudad que está al sur de Maracaibo que tenía cuatrocientos y pico mil personas eran las tres sitios más importantes políticamente de Maracaibo en el sur y era la gobernación del sur y la alcaldía de Maracaibo y la alcaldía de San Francisco yo tenía veintisiete veintiocho años y era el gerente de comunicación de la alcaldía de San Francisco o sea tenía un puesto que cualquier periodista y todo lo demás habría envidiado mucho y estuve ahí unos tres años y un día fuimos a ver Cars uno la primera de Cars y ellos hablan de en la película ellos mencionan como antes estaba la ruta 66 que iba y se movía con las montañas y veías pueblos pero después hicieron la autopista derecha y ya nadie paraba en el pueblo y lo que ellos decían en inglés decían people traded a good time for a fast time for a better time o sea la gente en vez de pasar un buen rato trató de llegar más rápido yo más yo creo que menos de un mes después de eso yo renuncié porque mi feeling era a veces yo estaba o sea estaba en ese momento de novio con la que es mi esposa y yo recuerdo haber estado un domingo a las 10 de la noche saliendo de su casa a recibir una llamada del alcalde acerca de algo que iba a salir en el periódico del día siguiente que ya está impreso además o sea no hay mucho que yo pueda hacer excepto salirlo a comprar todo no sé y era eso yo decía ok sí estoy estoy en la cima más alta que he estado en mi área de trabajo de marketing político pero es terrible no me no me da ningún placer y eso es exactamente un ejemplo de eso que yo llamo cuando el éxito sabe a fracaso desde el punto de vista externo tú estabas en la mejor posición el tope desde el punto de vista interno no había nada y ahí está el problema o sea cuando cuando te das cuenta que que el tiempo que te estás tomando ya que tengo unas cositas golpeando la mesa entonces cuando el tiempo que pasas porque es que ese al final Augusto es el recurso esencial contra el que vas a medir todo si yo tengo que trabajar 20 horas al día para poder alquilar una casa y vivir con mi familia pero no veo mi familia entonces para qué estoy trabajando las 20 horas al día cuánto no puedo comprar tiempo extra al final de mi vida no puedo comprar las experiencias que ya me perdí por no haber estado ahí evidentemente si sigo haciendo eso por mucho rato y trato de de usar digamos las recompensas financieras que estoy recibiendo para tratar de darle recompensas financieras a su vez a mi familia para callar mi sentimiento de culpa todo está mal todo está mal porque lo que estoy dando no es lo que más me más valoro lo que estoy dando es lo que lo suficiente para tener menos miedo pero toda la raíz de sentimientos ahí es negativa pero al contrario lo que cuando tú te quedas en ese puesto los clientes con los que yo trabajo que se quedan en ese puesto se quedan por miedo sí por el miedo de que va a decir la gente por el miedo de perder ese por el miedo de no volver a llegar por el miedo de por el miedo de y ese miedo lo que hace es que ese sabor sea cada vez peor claro y el mientras peor es el sabor más miedo hay y más miserable te sientes y más miserable te sientes y es curioso porque en este caso le estás teniendo miedo le estás teniendo miedo al chihuahua que está a dos metros pero no al león que está a veinte metros ¿qué quiero decir con esto? le estás teniendo miedo a perder lo que tienes hoy y pasar mal a lo mejor un año pero no le estás teniendo miedo a seguir en este trabajo diez años mirar hacia atrás y decir he perdido diez años en mi vida lo cual debería darte mucho más miedo que oye voy a pasar un año mal o dos años mal o no voy a comprar el mejor teléfono no es es tu vida es vas a sentirte feliz con haber dedicado el tiempo a esto o no porque si la respuesta día tras día es no pila o sea es como dices tú vas a seguir alimentando todo tu tu trabajo de miedo y y eso eventualmente se te desgasta y desgasta tu calidad de trabajo así es cuánto tiempo puedes pasar haciendo bien algo que odias o algo que te aterra el resto de la vida hay gente que lo logra hacer el resto de la vida el problema no es ese el problema es eventualmente vas a llegar al último día todos estamos en tiempo prestado y en cuenta regresiva el problema es que no sabemos cuán grande es la cuenta regresiva correcto pero quieres llegar a ese último día con ese sabor de fracaso con ese sabor de debí haber hecho de pensar todo lo que perdí o quieres llegar con el éxito real y el éxito real está adentro el éxito real es tuyo el éxito real es en tu definición no en la definición de los otros y mientras deje que ese miedo maneje nunca vas a poder llegar recuerdo no sé si era Earth Nightingale o Fingergrove Ridge el autor de piensa y vuélvete rico que decía que el éxito es avanzar todos los días en algo que te importa esa definición no tiene por ningún lado ni cuántas horas ni cuánto dinero hiciste ni cuántos años pasaste sino el éxito digamos se mide cada día en el sentido de hoy hice algo hoy que me pusiera un paso más cerca de algo que me importe a mí y es curioso porque habíamos hablado del tema tecnológico como la cápsula anterior tuvimos algunos problemas de buffering etc cuando nos vamos al video conozco mucha gente yo mismo en el pasado habría sido totalmente reacio a hacer algo parecido a lo que estamos haciendo ahorita si no hubiese podido tener la garantía de que tecnológicamente todo iba a ser flawless de todo iba a ser perfecto pero aquello de mide primero mide dos veces y corta una vez ya no aplica en este momento para para cosas como salir a decir aquello que tú crees que es valioso es mejor que lo salgas a decir tan pronto sea posible y no que esperes hasta que ya no es pertinente y entonces cuando en mi caso yo habría dejado que ese miedo a que no fuera perfecto me arrebatara el éxito de llegar al final del día y decir lo hice aunque no fuera perfecto lo hice así es así es tenemos mucha gente y y la verdad que yo espero que podamos seguir llegando a más de esa gente que necesita este mensaje y que necesita el mensaje que estamos dando o que estás dando esta semana en las cápsulas gerenciales y que vamos a discutir el jueves a la gente que está a más de los 40 para mí es muy interesante cuando yo escucho a la gente que dice no ya llegaste a los 40 y yo siempre he pensado si el promedio de vida son 70 años y la gente piensa que su vida se acaba a los 40 estamos hablando de que el 40% de su vida ya no la van a vivir eso para mí sí es una idea terrorífica para mí claro y volviendo y vuelvo a ver que todo es el tema del éxito que se siente como un fracaso uno como emigrante digamos te sales si esto fuera una historia una novela de ciencia ficción tú te estás saliendo de un timeline de una línea temporal y te estás yendo a otra entonces si tú habías calculado que tú a los 44 el año que viene 45 ibas a tener una casa propia que ya la terminaste de pagar y no sé cuánto guardaron en el banco y plata para hacer esto y aquello y emigraste y no estás ahí sí este es otro timeline tú cambiaste la historia ya tienes ahora tu agenda debe ser otra pero a mí sobre todo lo que yo trato de recordar y creo que mucho del éxito tiene que ver con una mezcla de la gratitud de donde estás con el sentir que tú puedes llegar más lejos o mereces llegar más lejos si puedes combinar las dos cosas a diario aunque sea por lo menos por 15 20 minutos media hora si logras ese mindset te vas a dormir mucho más contento así es y yo les recomiendo a mis clientes ya para cerrar el show del día de hoy yo les recomiendo dos cosas empezar el día con gratitud y cerrar el día con gratitud lo primero que yo hago todos los días es revisar mis objetivos cuáles son mis objetivos para esta semana cuáles son mis objetivos para los próximos 13 semanas y cuáles son mis objetivos para los próximos tres años ¿por qué? porque nosotros tendemos cuando tú le dices a la gente cuál es tu objetivo en un año te dan 10, 15 cosas que quieran lograr tú le preguntas a la gente ¿qué quieres hacer en tres años? la lista normalmente es más corta que la lista del año porque tendemos a sobreestimar lo que vamos a hacer en 12 meses pero desestimar lo que podemos hacer en tres años es muy importante medir los tres qué voy a hacer esta semana qué voy a hacer en este trimestre que son 13 semanas y qué voy a hacer en tres años porque eso te permite dos cosas uno poder ver oportunidades hacia adelante este show es un ejemplo ok y te permite ver al mismo tiempo cómo estás avanzando lo segundo es gratitud yo escribo todas las mañanas tres cosas de las cuales estoy agradecido y termino mi día con tres cosas de las cuales estoy agradecido ¿por qué? porque la mañana me permite poner el ánimo con el que estoy empezando el día pero al final del día es tan importante porque me permite analizar el día y una de las cosas que yo descubrí con la razón por la que se los comparto a mis clientes es que cuando tú terminas el día con esas tres cosas a veces hay algo negativo que pasó que le da tú le pones inconscientemente el tono al resto del día ok pasó algo a las cinco de la tarde y ahora tú dices ¿cómo fue tu día de hoy? terrible pero cuando te das cuenta de la gratitud te das cuenta no de cinco a seis de la tarde fue terrible pero el resto del día fue fantástico en el momento que tú logras eso tu perspectiva de la vida cambia completamente claro hay una cosa que se llama reticular activating cortex correcto y está el cuento ese de bueno ponen un video de una gente pasándose una pelota y tienes que contar y pasa atrás un tipo disfrazado gorila y la gente no lo ve pero eso que tú dijiste es o sea si tú pasaste un mal rato de cinco a seis hay veces que te dices sí pero son las nueve ¿por qué sigues ahí? ya después de las seis fue tu decisión y si podías decidir otra cosa ¿por qué decides estar todavía en lo peor? y por eso hablábamos hace poco que una de las cosas que queremos hacer aquí en en cártulas gerenciales dosis doble es un ejercicio de gratitud del 2020 porque si no es muy fácil caer en el default de decir que todo fue horrible todo va a ser como tú todo va a ser lo que tú desees ver así es y esa es la realidad en todo por eso el ejercicio de la gratitud en la mañana y la gratitud en la noche es tan importante como toca decir el reticular system en inglés es tan importante por eso porque cuando tú no te das cuenta pero cuando tú empiezas a ver tus objetivos y tú dices ok yo quiero tener un show ok yo quiero tener un podcast ok yo quiero tener y escribir un libro yo quiero proyectos que me emocionen proyectos donde puedo ayudar gente con la que no he pensado que puedo ayudar por ejemplo en mi caso ok mi objetivo es yo quiero enseñar a la gente los principios los consejos y los hábitos de la productividad y cómo utilizar la tecnología para apoyar estos ok ese es mi objetivo pero a medida que tú notas ese objetivo y vas prestando atención y lo repites constantemente y lo revisas en la mañana lo que empiezas a ver son oportunidades nunca se me hubiera ocurrido a mí llamar a ti y a decir hey vamos a hacer este podcast pero al mismo tiempo tú tenías tres años haciendo cáusulas gerenciales sin convertirlo en podcast y surgió porque estabas prestando atención no fue que la oportunidad no estaba fue que prestando atención de tengo que convertirlo en podcast cómo lo puedo convertir en podcast la oportunidad vino y funcionó perfectamente correctamente es como lo que en el bueno en el sistema que pronto saldrá de Connecting Invisible Dots que estás trabajando en este libro este programa sale porque yo pongo algo en Linkedin donde no había subido contenido en más de un año porque yo he estado tan preocupado por digamos por el último año en cómo hacer para que mis sueños me generaran un digamos un nivel económico una cantidad de dinero lo que sea que se me había olvidado sí pero es que esto lo estoy haciendo para ayudar a la gente a crecer entonces para eso no necesito tener el podcast hoy pero hoy que tengo LinkedIn y Facebook voy a escribir hey recalcular es una ventaja voy a dar algo o sea no dije voy a dar algo porque entonces Augusto mi amigo del colegio que a lo mejor hablábamos una vez cada dos años por Facebook va a tener una idea de un podcast no es voy a dar algo y como dices tú y tú estás buscando algo también y hey mira aquí están aquí están ustedes dos siguen hablando ah ok pero fue porque por eso porque fue cómo hago para tomar una acción y mi objetivo era en ese momento ya era cómo hago para llegar a un podcast y estaba buscando la manera y se dio pero si todo el tiempo estoy pensando desde el miedo a perder algo o desde el miedo a no serlo perfecto lo que voy a traer es aquello que tengo así es así es y con esto cerramos el episodio de hoy y de vuelta le recordamos a la gente que cápsulas gerenciales dosis dobles se graba en vivo todos los jueves a las 8 y media así como tuvimos problemas con tecnología la semana pasada y hoy no tuvimos ninguno la idea del show de hoy era probar un par de cosas de tecnología que no logramos probar de todo modo pero fue la idea de hacer este show adicional estoy seguro que alguien escuchará esto y alguien lo ayudará recuerden que cápsulas gerenciales pueden buscarnos en Facebook en Instagram en LinkedIn y en YouTube en Facebook y en Instagram normalmente ponemos al menos un post diario que tenga que ver con el tema la semana estamos hablando de empresarios que empezaron después de los 40 me dio mucha nota el que tú me comentabas al principio tu cliente es 65 que es la edad a la que el coronel Sanders empieza a intentar vender su receta de pollo ok entonces bueno ¿qué voy a hacer yo a los 65? toma vamos a KFC y te cuento así es pero si entonces bueno la invitación queda para el jueves aquí en cápsulas gerenciales dosis doble y te cuento y te cuento y te cuento